Ira finalmente llegó a Orhan, pero Ira también fue atrapada Los hombres le dijeron a Orhan, te retirarás de la licitación Orhan aceptó a Ira sin pensar Los hombres que tocaron a Ira la enojaron mucho Ira se acercó a Orhan con la silla y cortó un poco la cuerda El objetivo de Neva era encontrar a Orhan antes que nadie y convertirse en un héroe Kenan le dijo a Nursa, me alegro de que nos hayamos casado, nos convertimos en una hermosa pareja El hombre entró e intentó estrangular a Ira Orhan escapó de las cuerdas y atacó al hombre El otro hombre se acercó y disparó su arma ¿A quién hirió el hombre? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo Gracias por ver